¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual hoy vamos a hablar de todos los cambios que se vienen en un futuro para Rainbow Six. Ya sabéis, van a hacer unos cambios de balance, como siempre lo hacen al inicio de cada season. Ya sabéis, esta nueva season, en la que viene a Zami, tenéis todos los vídeos de estos días atrás, hablando del nuevo personaje, de todo lo que van a cambiar. Y ahora, pues, viene el balance, que es algo que, bueno, siempre sale a posteriori. Vamos a hablar de ello, además quiero enseñaros una cosita, como estáis viendo de fondo, bastante interesante. Y, bueno, que sepáis que esta noche estaremos jugando el test server para probar al nuevo agente, ya que los test servers se abren hoy, así que podéis pasaros por Twitch para echarle un vistazo. Vale, lo que os quería enseñar es lo siguiente, ¿vale? Esta Zami, como ya sabéis, puede tirar sus gadgets para bloquear puertas, hacer que tengan que entrar agachados, que tengan que golpear, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, obviamente, la comunidad, y yo entre ellos, porque fue lo primero que probé, según tuvieron esta gente, vimos que se podían hacer las siguientes cosas con ella. Y es, básicamente, clavar uno de sus kunais, avanzar por encima de su gadget e ir clavando más kunais para conseguir muchísima altura. Y de esta forma, pues, como podéis ver, subiros a sitios, pues, inimaginables. Te puedes subir, literalmente, a cualquier lugar del juego, lo cual lo hace un personaje, obviamente, muy roto, un personaje que no tiene ningún tipo de sentido, porque vas a estar en lugares donde no es lógico estar competitivamente hablando. De esta forma, quiero mencionar que esto ya lo sabe Ubisoft y que, obviamente, va a ser algo que van a cambiar. En el test server, imagino que no estará cambiado todavía, con lo cual se podrá seguir haciendo sin ningún problema. Entonces, pues, se podrá seguir, pues, subiendo a sitios raros. Fijaros, por ejemplo, en este clip donde se sube, o sea, es que podéis subir a mil lugares. Fijaros aquí donde consigue llegar a subirse, lo cual es, es que es completamente absurdo. ¿Dónde está subido? No tiene ningún sentido que alguien vaya a mirar ahí nada. Entonces, bueno, esto que sepáis que lo van a cambiar. Imagino que el cambio será el mismo que se hizo en su día con los escudos desplegables. Y es que si alguien intenta subirse al gadget de Azami, pues, este se romperá automáticamente. Así que, bueno, imagino que no tardarán mucho en cambiar esos que, fijaros, claro, entra el planter y no ve para nada dónde está Azami. O sea, y obviamente no va a verle nunca. Pueden entrar a plantar y pueda Azami eldearla. Fijaros lo que ha tardado en verle. Completamente absurdo. Como cae el cadáver por ahí. Así que, bueno, simplemente que tengáis en cuenta esto. Que seguramente hay mucha gente que diga, joder, ¿por qué Miguel no ha subido ya este tipo de cosas? Pues no las he subido porque pienso que, es que según salga Season, esto no se va a poder hacer. Entonces, es un poco de tontería dedicarle vídeos a unos spots que no van a existir jamás. Y bueno, mencionado ya eso, procedemos a ver un poquito los cambios de la nueva Season. Como veis, Finca en esta nueva Season ha pegado un buffo increíble. Finca está muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte esta Season. O sea, recomiendo usar muchísimo con la ligera y las granadas. Y bueno, por aquí Valkyrie también sigue fuerte. Jagger se le sigue piqueando mucho, aunque se pierda. Un poquito, la verdad es que poco ha cambiado. Sobre todo el cambio más notorio es Finca y Ayana, que como está Topfrager, pues en algún momento le pegará un nerfeito. Y entonces Twitch pasará a ser la nueva Topfrager. Porque esto va así, o sea, Sofía era Topfrager, para atrás. As es Topfrager, se la nerfeará y para atrás. Y Ana es Topfrager, pues se la nerfeará y para atrás. Ya seguirán echándolos para atrás y cada vez el Topfrager irá cambiando. En cuanto al tema de baneos, cero sorpresas. Thatcher, Jackal, los más baneados, ya se dijo que Thatcher iba a sufrir un rework este año. Porque esto no es normal, o sea, es que se le banea el 85 nomás, ¿no? Entonces el 87% de las veces... Ah, no, 86, lo pone aquí abajo, perdón. Ojo, casi a ti, ¿no? 86% de las veces se le banea. Eso es una salvajada. Ya, te diga salvajada. Y Jackal en un 63. Así que en cuanto... Bueno, en cuanto hagan el rework de Thatcher, imagino que los nerfs se repartirán un poco más. Pero sobre todo irán enfocados a Jackal y Montagne. Y Nomad. Seguramente Nomad también empieza a recibir más nerfs. En cuanto a la defensa, mira, con un 64%, Valky cae. Valky, mea culpa, yo la he baneado siempre. Pero Valky va a tener rework. Ahora está... Ahora lo vamos a ver. Bueno, rework, un nerf. Ahora está Season, así que hablaremos de ello. Y también lo va a tener Melusi. Con lo cual, imagino que se empezará a banear de nuevo mucho a Clash. Lo cual a mí me va a molestar. Porque que baneen a Clash... No, eso sí que no. Así que, bueno. Luego, rediseño del gameplay. Cambios a los atacantes. Todos los atacantes pueden cambiar su agente y su equipamiento. Además del lugar de aparición durante la fase de preparación. Lo que hablamos en el vídeo anterior. No me voy a enrollar mucho. Simplemente, bueno. Que esto va dentro del cambio de balance. ¿Vale? Los cambios están disponibles en todos los modos. Incluido, imagino que casual. Y el sexo elegido, pues si jugáis competing, desaparece. ¿Vale? Ya deja de existir. Luego, miras y aumentos. Que también lo hablamos en el vídeo de hace dos días. Hemos renombrado y reorganizado todas las miras de las armas. Y todas las armas ahora tienen todas las miras de su nivel, ¿no? Si tienes, por ejemplo, si juegas Jager que tiene todas las miras cortas. Pues tendrás todas las miras cortas. Si juegas, por ejemplo... Bueno, mira. Amaru, por ejemplo. Amaru tiene todas las miras. Porque tiene todos los aumentos. Entonces, Amaru tendrá un chorro de miras infinito. Si jugáis, por ejemplo, en Dock. Que solo tiene miras cortas y miras de 1,5. Pues tendrá todas las miras de 1,5. Y todas las miras cortas. Y así con todos los agentes. ¿Vale? Para que podáis elegir la mirilla que más os guste. Incluyendo en el pool de miras. Es, por ejemplo, las mirillas de las armas secundarias. Que no están para las armas principales. Esto va a estar muy guay. Porque vas a poder tunear muchísimo las armas. O vas a poder jugar con las mismas mirillas en todas las armas. Por ejemplo, si a ti te gustan las miras rusas. Pues esto va a estar perfecto. Y luego, se han sustituido todos los puntos rojos bajos. Por puntos rojos altos. Para minimizar la obstrucción de la visión. Esto, bueno. Yo soy un jugador de punto rojo. Porque yo soy un loco. Pero bueno, veremos a ver qué tal. Luego, cámaras y drones en el exterior. Las cámaras de los defensores. Valky, maestro. Y cámaras antibalgas. Y los drones de los defensores. Echo y Mozzi. Desplegados en el exterior. Se desconectarán a los 10 segundos de desplego. Esto es un buff para Mozzi y Echo. Que antes no podían sacar tanto tiempo el drone fuera. Pero es un nerf para Valkyria, maestro. Bueno, no sé quién cojones poner una cámara de maestro en el exterior. Pero esto, por lo menos que se rompen a culatazos. No tiene sentido. Pero esto claramente es un nerf a Valkyria. Es el nerf dedicado a Valkyria. De esta forma, evitaremos todos los runouts y toda la molestia que genera Valkyria. Saliendo y saliendo e intentando matar. En su lugar, yo creo que tendremos a Mozzi intentando hacerlo con los drones. Pero bueno, por lo menos ya la cosa no es tan, tan, tan descarada como era antiguamente. Esto está muy bien porque ya os digo que Valkyria... Es que lo de las cámaras en el exterior vale que sea una mecánica. Pero a día de hoy yo creo que no tiene sentido. A mí Valkyria es un personaje que me encanta. Me gusta mucho usar. Pero la baneo siempre porque no soporto que la gente esté jugando de runouts. Entonces, fuera. Así que bueno, este cambio estará bien. Este cambio tendría que haber llegado esta season. Que estamos jugando ahora. Pero bueno, se retrasó por bugs. Así que saldrá esta. ¿Vale? Que será posiblemente, ya os digo, lo que vaya a pasar durante el año 4. Que muchos de los aspectos que quieren cambiar se van a retrasar. Ya os lo digo yo. Antemano, ¿vale? Igual que también predije que el cross progreso y el crossplay iba a tardar mucho más de lo que dijeron. Y ahí se ha cumplido. Pues esto también os lo adelanto, ¿vale? Rediseño de Goyo, ¿vale? Los escudos Vulcan ahora son las bombonas. Que las enseñé en el vídeo anterior. ¿Ok? Y bueno, se pueden pegar en paredes, en suelos, bla, bla, bla. Luego, esto es lo más importante. La duración del fuego provocado por la bombona Vulcan aumenta de 10 a 20 segundos. Esto es una locura. O sea, esto se va a comer un nerf segurísimo. 20 segundos es una barbaridad. Porque imaginaos que es, yo qué sé, un 1 para 1, 40 segundos. Y está en el rappel para entrar a la bomba. Pues tú revientas una bombona. Es que vas a tener 4 bombonas, además, ¿vale? Que lo pone aquí. O sea, tú revientas una bombona y te escondes y esperas 20 segundos. Y cuando queden 20 segundos vuelves a romper la otra bombona. Y es que el del rappel no puede entrar. O sea, es que está muy fuerte, ¿vale? Esto lo mezclas con un castle. O sea, imagínate FM Park, el punto de abajo. Pones un castle y la bombona. Tienen que golpear el castle. 10 segundos. Cuando rompen el castle tienen que mirar para piquear. Unos 10 segundos de reconocimiento. Cuando ya han piqueado para mirar que están rompes la bombona. Otros 20 segundos. Es que es una salvajada. O sea, les puedes hacer perder más de un minuto entre castle y Goyo. No sé, me parece... Me parece que el meta de esta season va a ser ganar por tiempo, ¿eh? Me da toda la sensación. Ya os lo digo yo. Luego, Meluisi. Se ha reducido el tiempo de apertura y cierre de su dispositivo de 2 a 0,75 segundos. Es muchísimo. O sea, ahora su gadget se activa instantáneo. Esto está guay porque Meluisi es un rollo. Porque muchas veces si ibas a pusear, se activaba y le disparabas y aún estaba blindado. Y tenías que esperar y bla, 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 bla. Entonces ahora por lo menos se le va a poder fliquear y se le va a poder romper mucho más rápido. Buen nerf a Meluisi. A mí es uno de los personajes que más me molesta. Y a nuestro equipo, bueno, con el equipo que yo juego también. Porque somos unos jugadores muy sneaky. Muy que nos gusta colarnos por el punto ciego en los ataques. Entonces el hecho de que Meluisi se pueda romper más rápido va a favorecer. Y eso está guay porque ya os digo, yo con el nerf de Valky lo que iba a proceder a hacer era a banearme a Meluisi. Pero claro, si le hacen esto a Meluisi, pues se me han jodido. No sé a quién voy a banear en defensa. Supongo que dependerá del mapa. Y luego Valky 0. Ahora puedes acceder a las cámaras mientras están en el aire. La mítica de que tiras a cámara de Valky. Bueno, ahora ya no las tirarás. Pero la mítica de que la tirabas por la ventana y hasta que no aterrizase no podías verla. Pues ahora no. Ahora vas a poder ver el recorrido de la cámara. Te puedes meter dentro de la cámara a medida que la lanzas. Lo mismo con la Argus. Lo primero que vamos a hacer hoy, según probemos el TS, es tirar una Argus al cielo y activarla. Para ver el mapa desde arriba porque tengo curiosidad. Así que bueno, ahí está. Y luego dos cambios unexpected. Que es Thunderbird. Que las estaciones con Asola curarán a un jugador si tienes menos de 100% de puntos de salud. A ver, es un nerf. Pero no sé, tampoco creo que sea tan importante. No mucha gente va overhileada con Thunder. Yo sí que es verdad que lo usaba. Pero no es algo yo creo que se usase tanto. Está bien porque, a ver, es que es un poco cheto. La gracia es que solo Doc puede hacer eso, ¿no? Entonces bueno, yo creo que esto ya deja a Thunder perfectamente equilibrada. Porque Doc puede overcurarse para piquear más agresivo o lo que sea. Y Thunder ahora ya pasa un rol mucho más de médico. No un médico tan agresivo como puede ser Doc. Y luego tenemos a Kali. Que se ha eliminado la penalización por velocidad de movimiento con su francotirador. ¿Vale? Esto está guay. Yo que juego mucho a Kali. Me va a gustar, ¿vale? Es un buff bastante interesante. Así que bueno, ahora Kali se va a mover más rápido con su francotirador. Así que nada, ahí está. Estos son todos los cambios. Me decís en los comentarios qué opináis respecto a esto. Y recordad que hoy vamos a estar probando a Zami por la noche. Espero que os paséis para echarle un vistacito. Jugaremos duro por equipos también. Y probaremos todas las cositas nuevas. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, chicos. Y nos vemos en 1%. Mañana nos vemos en un pedazo de vídeo. No lo perdáis. Nos vemos mañana, chicos. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!